¿Cuánto café puedes tomar al día sin que peligre tu salud? La ciencia tiene clara la estimación de tazas de café que puedes tomar al día. Antes de comenzar, me gustaría presentaros al sponsor del podcast de hoy. Craleo es una marca made in Murcia que está especializada en la elaboración de snacks originales con ingredientes de altísima calidad, como aceite de oliva virgen extra y pimentón de Murcia. Pásate por su página web y echa un vistazo a sus fantásticos productos. Estoy seguro que te van a conquistar. www.craleo.com Os dejo el enlace aquí abajo en la descripción de este podcast. Además, la ingesta moderada de cafeína se relaciona con una prevención de las enfermedades cardiovasculares y una menor mortalidad. En el podcast de hoy de lo del comer vamos a explicar todos los factores que intervienen en ello. Dentro intro. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de lo del comercio. Yo soy Mario Sánchez, tecnólogo alimentario. Y hoy estamos aquí para narrar, para audio leer un nuevo artículo alimentario relacionado con el café. ¿Cuántas trates de café puedes tomar al día? Seguro que esta es una pregunta habitual. Desde luego en internet se pregunta mucho. Hay muchos artículos, mucha información dedicada a ello. Y hoy lo que vamos a hacer va a ser hablar de este tema. Como novedad, para los que estéis escuchando esto de las plataformas de audio de siempre, que sepáis que lo estoy grabando en directo en Twitch, que sabéis que tengo un canal muy majo, muy apasionable, muy maravilloso, donde hago contenidos de todo tipo, de entretenimiento, catas y cosillas. Y hoy estamos de nuevo fusionando todos estos formatos que al final van todos al mismo lado, al mismo buche. Yo sé que cuando tú lo estás consumiendo dirás, a mí me da igual esto si es de un podcast y tal. Yo lo que quiero es información. Mario, divúlgame, dame cositas. Pues a eso vamos. Y desde aquí, por ejemplo, vamos a saludar a nuestro amigo Melioda Salamander, que nos dice en el chat, buenas tardes mundo. Pues buenas tardes, Melioda Salamander. Voy a comenzar a procesar, a contaros un poquito este artículo que ha sido escrito en el medio, hipertextual, que por supuesto os recuerdo, como siempre, que tendréis todos los enlaces a los artículos originales en las descripciones de los vídeos de YouTube, de, por supuesto, de las plataformas de audio, de todo, ¿no? Dice así, ¿cuánto café puedes tomar al día sin que peligre tu salud? Creo que es un tema muy interesante. Siempre que hago contenidos de café, funcionan muy bien, os gustan mucho. Creo que son muy interesantes porque casi todo el mundo toma café, es un alimento, una bebida, que raro será que no la consumamos habitualmente, ¿no? Aunque hay gente que, por supuesto, no la toma, ¿verdad? La ciencia tiene clara la estimación de tazas de café que puedes tomar a lo largo del día. Además, la ingesta moderada de cafeína se relaciona con la prevención de enfermedades cardiovasculares y una menor mortalidad. Esto, por supuesto, depende de muchos factores. A lo largo de los años, estudios, tiempo que venimos viendo estudios de investigación, estamos viendo cómo el café cada vez muestra más beneficios según qué aspectos, ¿no? Sobre todo el tema cardiovascular y de una menor mortalidad. Ahora veréis que hay un artículo científico que es un poco lo que se desentraña en este reportaje que trata sobre el tema de la mortalidad, que es un aspecto muy curioso que hay que tener en cuenta en el contexto científico. Es decir, significa lo que significa. No hay que exagerar, ni mucho menos, sus propiedades. Y vamos a proceder a la lectura cuando por aquí compruebo que está todo correcto. Maravilloso, todo funcionando. Es que estoy con multicámara y me estoy moviendo un poco loco porque estoy mirando aquí a la cámara del streaming, a la del móvil, porque estoy también grabando esto para tener un poquito mejor de calidad con el móvil. En fin, esto es un absoluto disparate. Procedo. El café es una bebida que genera controversia por doquier. No queda del todo claro si se trata de un líquido saludable o bien todo lo contrario. La razón... No nos referimos al periódico, ¿vale? Periódicamente surgen nuevos estudios científicos que aportan diferentes visiones sobre las propiedades del café y los beneficios de tomarlo en la salud humana. La última de estas investigaciones parece arrojar interesantes conclusiones. Realizada por investigadores de la McMaster University de Canadá y publicada en la revista Nature Communications, esta investigación vinculó el consumo de café con ciertos beneficios cardiovasculares al facilitar la eliminación del conocido como colesterol malo, cuyo nombre técnico es lipoproteínas LDL. Low Density Lipoprotein. Son lipoproteínas de baja densidad. Aquí hay el apunte técnico para el que lo quiera. Concretamente, esta bondad cafetera parece atribuirse a una proteína del hígado llamada PCSK9, cuyos niveles se ven afectados ante la presencia de cafeína. Digamos que la cafeína estimula esta proteína y este parece ser el motivo metabólico, nutricional, alimentario que tiene un poco que ver con estos beneficios, ¿no? No es la primera vez que tomar café se relaciona con beneficios saludables de esta índole. De hecho, en los últimos años, diversos estudios científicos han asociado esta bebida con diversas ventajas para la salud. Por ejemplo, en la mejora del rendimiento físico o la concentración. Aquí tenéis, podéis acceder, como decía, al artículo original y en él tenéis enlazados SENDOS, ambos estudios científicos, realizados al de rendimiento físico, perdón, y la concentración. Por si os interesa echar un vistazo, aquí tenéis las referencias. Sin embargo, el efecto más sonado que provoca el café es la reducción de mortalidad por todas las causas. Tal y como señaló un grandísimo estudio en el año 2018, que fue muy sonado en medios, en el que participaron más de medio millón de personas. Casi nada, o sea, 500.000 personas más allá, no sé si llegaba a 600.000 o por ahí. Una burrada de gente. Hay que ver el contexto, el tipo de artículo científico que es, pero bueno, es una cantidad, una muestra de población lo suficientemente representativa como para que sea interesante, ¿no? Si bajamos del pedestal para buscar otros efectos humildes y cotidianos del café, no por ellos menos interesantes, ¡hallaremos chicha! ¿Sabías que es interesante tomar un café antes de dormir la siesta? Ojo, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo? ¿Esto qué es, Mario? Sí, el motivo reside en el tiempo que tarda la cafeína en hacer su magia, siendo aproximadamente de 20 a 30 minutos. Este rango de tiempo será fabuloso para conseguir un descanso óptimo a mediodía, que nos permita afrontar la jornada restante con energías, evitando así la inoportuna caída de baba en el cojín del salón tras una siesta kilométrica. La verdad que me he reído un poco porque no me acordaba de esto. Pues sí, la típica caída de baba, ¿no? Esto se llama, quiero recordar, ahora estoy aquí improvisando un poco, era Snap Coffee o algo así, que al final Snap, si no recuerdo mal, es siesta, y es como tómate el café antes de la siesta, te acuestas un ratito y cuando el pico de cafeína haga y empieza a hacerte efecto, te despiertas con toda la energía del mundo. Y eso tiene cierta evidencia de, ya os digo, de que funciona y muchas personas les ayuda por aquí. Seguimos. La magia del café está en la cafeína. Aquí viene el asunto. La cafeína es el componente estrella del café, ya que la mayoría de sus virtudes vienen relacionadas a este compuesto. Pero, ¿qué es exactamente la cafeína? Se trata de un compuesto químico perteneciente a la familia de los alcaloides, que se encuentra naturalmente en alimentos como el café, el té o el cacao. Por otro lado, también se añade a otras bebidas de forma artificial por su función estimulante, como es el caso de las llamadas bebidas energéticas. Mal llamadas se dice mucho porque al final todos los alimentos son energéticos. Todo lo que te aporta calorías, energía, es energético. Pero ya sabéis que se llama bebidas energéticas a todo el que es Red Bull, Monster y todas estas cositas que tienen como ese plus por el tema de la taburina, de la cafeína y todo el rollo. Son las que son más problemáticas y sobre las que se habla mucho por todo el tema relacionado con a quién van dirigidas. Que van dirigidas a un público infantil, adolescente, que es muy vulnerable. Por cierto, estas bebidas suponen un gran problema de salud pública en la actualidad. Van dirigidas expresamente a un grupo de la población bastante vulnerable. Como ya estaba diciendo hace unos segundos, los adolescentes. Aquí entramos un poquito en cuestiones más técnicas. El efecto de la cafeína en nuestro organismo se centra en la estimulación del sistema nervioso central, reduciendo la somnolencia y aumentando nuestro estado de alerta cuando se consume en dosis moderadas. Sin embargo, si nos pasamos de la raya con el café, sus efectos perjudiciales pueden causar estragos, irritabilidad, falta de concentración, ansiedad y trastornos del sueño. Así como taquicardias en los casos más extremos. Es el motivo para vigilar estrechamente su consumo en la población más joven, que suele ser el público más vulnerable ante la cafeína. Además, es una sustancia especialmente contraindicada en embarazadas, ya que su consumo excesivo se relaciona con retraso en el crecimiento del feto. Procedo a hidratarme un poco. El cazanate, que estoy un poco seco. Y seguimos para aquí, con este párrafo siguiente que dice, ¿cuánta cafeína tomamos? Un punto muy interesante porque, claro, estamos hablando de la cafeína, los pros que tiene, el tema de la siesta, del sueño, las contras, que ya sabemos taquicardias en casos extremos, adolescentes. Digamos que es un compuesto, un componente asociado al café y a otros alimentos que puede tener una presencia habitual en la dieta sin problema, pero todo depende de la cantidad. Y, claro, ¿cuál es la cafeína? ¿Cuánta tomamos aquí en la Unión Europea? Vamos a verlo. Según datos de la EPSA, que es la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, los niños entre 3 y 10 años consumen de media en la Unión Europea entre 0,2 y 2 miligramos de cafeína por cada kilogramo de peso corporal, siendo el chocolate, atención, la principal fuente alimentaria. Es lógico, los niños no toman mucho café, lo que más toman es, en efecto, chocolate, ¿no? Creo que hasta ahí todo lógico. Ahora, aquí cambia la cosa, porque para rangos de edad entre 10 y 18 años, las cifras se sitúan entre los 0,4 y 1,4 miligramos de cafeína por kilogramo de peso corporal. Ahora trasladaremos a la realidad un poquito estas cantidades, ¿no os asustéis? ¿Y los mayores? Lo cierto es que para adultos las cifras son muy variopintas, pero no superamos de media, atención, los 320 miligramos de cafeína totales al día. Por otro lado, la propia EPSA concluye que la cantidad máxima de cafeína que se puede consumir sin problemas es hasta 400 miligramos. O sea, estamos por debajo realmente. Lo que equivaldría aproximadamente a unos 5,7 miligramos por kilo de peso corporal para la población adulta sana general. Porque si tú tienes algún tipo de dolencia, de trastorno, de enfermedad asociada adicional, es otra movida. Estamos hablando de adultos sanos, ¿no? ¿Y esto cuántos cafés son? ¿Qué es lo que nos interesa? Mario, por favor, déjate de rollo de miligramos, de kilos, ¿qué me estás contando de la EPSA? ¿Esos quiénes son? ¿Cuántos cafés me puedo tomar al día sin que me pase nada? Depende, por supuesto. Hay una horquilla, es una cifra variable. Pero aquí decimos, ¿no? ¿Cuántos cafés son? En cristiano, si... Perdón por esa broma del siglo pasado. Significa que un consumo entre 2 y 5 cafés al día, esa es la horquilla, de 2 a 5, no parece entrañar riesgos para nuestra salud. Ahora veremos, porque claro, depende. Los cafés se pueden preparar de muchas formas, hay muchos tipos de cafés. Ahora veremos, si no recuerdo mal, si no lo especificamos después, hay una especificación más propia, más adecuada de qué tipo de café, ¿no? Pero entre 2 y 5 cafés sería algo, es una horquilla amplia que nos dice poco así a priori, pero que, vamos, si tomas bastante café y tomas tus 3, 4 cafés, salvo que vayan hiper mega cargados, en principio no va a haber ningún problema. Por supuesto, estamos hablando de algo general. Si tú percibes que eso te causa un problema para la salud, rollo que te notas muy irritado, muy irritada, que duermes mal y tal, pues obviamente te está causando un problema. Aquí estamos hablando de un consumo que no te implique el desarrollo de otras enfermedades que pueden ser graves a futuro y que te permita tener esos beneficios incluso adicionales que tiene el café, ¿no? Como decíamos, esta cantidad no parece entrañar riesgos para nuestra salud. Por lo que parece, en la Unión Europea estamos dentro de los límites saludables de consumo de café. Al menos en este aspecto, ¿no? Todos podemos pensar que se toma demasiada cafeína, pero según este estudio, este informe que hizo la EPSA, pues realmente estamos en las cifras recomendadas, lo cual es curioso, ¿no? ¿Qué pasa por aquí? Que los rangos son aproximados, como os estaba diciendo, ya que cada café es un mundo. Es difícil estimar el contenido de cafeína presente en un café, ya que puede variar según la variedad del grano, muy importante, el tipo de tueste y la forma de prepararlo. De media, se establece que un café expreso puede contener unos 80 miligramos de cafeína, la misma cifra que una lata estándar de bebida energética, 250 mililitros. Si son más grandes, pues no, pero más o menos podemos decir que en un solo café expreso cortito puede haber, de hecho hay aproximadamente la misma cantidad de cafeína que en una lata de Red Bull, que creo que son esos 250 mililitros, lo cual no deja de ser un motivo de preocupación de ver la cantidad de cafeína brutal que tienen estas bebidas que van para adolescentes, ¿no? Para una taza de té, atención, de unos 220 mililitros, estaríamos hablando de 50 miligramos de cafeína y en el caso de un refresco de cola, de 40 miligramos. Son aproximaciones, ¿vale? Que aquí en este, ahora estoy recordándome, en este informe de la EPSA, ¿vale? Hay un gráfico muy interesante, que ahora os lo pondré en pantalla en edición, seguramente, para lo que viene a ser el tema de, bueno, que queda muy claro en un gráfico, cuáles son los alimentos, las bebidas, mejor dicho, que tienen más cafeína y demás. En esto que estamos aquí un poco lo que es repasando, ¿no? Proseguimos con el siguiente párrafo que dice así, creo que es el último, ¿correcto? Pero no vale cualquier café, claro está, porque atención, aquí estamos hablando de cafés, de cafés, sin azúcar y estas cositas, café, café. Ahora, si le echas 6 kilos de azúcar, la cosa cambia, ¿no? No vale cualquier café, claro está. Si añadimos una montaña de sacarosa a nuestro expreso matutino, de poco valdrá citar a la EPSA para salvarnos. Estas indicaciones vienen referidas al café en base a su contenido en cafeína, muy importante, el café también lleva más cosas, pero no tienen en cuenta el azúcar. Precisamente, la propia EPSA también acaba de lanzar unas interesantes conclusiones sobre nuestra amiga azucarada, donde concluye que los azúcares añadidos y libres en la dieta deben ser lo más bajos posibles. Esto salió hace algún tiempo, es lo que ya sabemos, el azúcar caca, cuanto menos, mejor. En resumen, nada nuevo en el horizonte. Los datos científicos no han permitido fijar un consumo máximo tolerable para los azúcares alimentarios, por lo que la recomendación oficial respecto al consumo de azúcar en la dieta, desde el punto de vista nutricional, sigue siendo la misma de siempre. Cuanta menos tomes, mejor. Así que por aquí terminamos este artículo maravilloso, un maravilloso tremebundo, que está feo porque lo he escrito yo, pero creo que bastante interesante, que abarca un poquito las dudas habituales, muy a nivel básico, del tema del café. ¿Por qué la cafeína tiene esos beneficios y las de esas contras? ¿Qué cantidad de tazas puedes tomar al día? Y todo eso hubiera sido un poquito el tema. Así que por aquí me despido, querido amigo oyente de lo del comer, se ha llegado hasta aquí. Te agradeceré muchísimo que dejaras un like en YouTube, cualquier comentario, cualquier cosita, en cualquier plataforma donde estés escuchando esto. Y nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio. ¿De qué? Por supuesto que sí. De lo del comer, aunque hoy ha sido un poquito lo del beber. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!